Oseas 13, 13 Dice la palabra del Señor en la versión, primero se sabe, la versión castilla que estamos leyendo Quiero poner hermanos, bueno ya no la base porque ayer la puse Pero si quiero dejar algunas cosas claras verdad Oseas capítulo 13, versículo 13, la versión castilla dice Dolores de parto le sobrevienen, pero es el parto de un hijo insensato Cuando llega la hora no sabe ponerse en la abertura del seno materno Entonces el tema que estamos estudiando desde anoche y vamos a dar hoy la segunda parte Es el parto de un hijo insensato Anoche nos detuvimos un momento para ver algunas cositas que hoy se las voy a tratar de Voy a hacer más uso del don magisterial para poder hermanos desglosarle algunos elementos Dentro de ellos es que anoche le mencionaba a usted Que la iglesia está preparándose ya para dar a luz al hijo maduro Al que va a ser arrebatado hasta el trono Y que dentro de ello hermanos debemos de estar ya colocados para poder ser dados a luz Para poder hermanos estar en la abertura del seno materno y alcanzar la estatura de arrebatables Ahora le decía ayer que la insensatez, ese es el peligro, la insensatez Él es un hijo insensato Y la insensatez sería no estar colocado, no estar en sintonía Con las cosas que están sucediendo, viviendo nosotros de otra forma Ayer le decía y con base bíblica ¿Por qué le digo que un insensato no va a ser arrebatado? ¿Alguien puede ayudarme a predicar? ¿Por qué no puede ser arrebatado un insensato? ¿Por qué no puede ser arrebatado un insensato? Porque la insensatez hace que alguien, perdón Eso es, gracias Ahí que los demás son los puntos que ya expliqué La razón le decía por la que un insensato no va a ser arrebatado Porque estoy haciendo relación Con el pasaje de primera de Tesalonicenses capítulo 4 En aquel versículo, no sé si es el 16, 17 que dice Hermanos, porque, ¿cómo dice ese versículo? Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel Y con trompeta de Dios, descenderá del cielo Y los muertos en Cristo resucitarán primero Luego nosotros, los que vivimos Los que hayamos sobrevivido o quedado Como dice la Biblia, los que hayamos quedado Que es la palabra sobrevivir Entonces seremos arrebatados Y entonces en la versión PDT Gracias hermano En la versión PDT La Biblia dice en Oseas capítulo 13 Versículo 13 Que el parto de un hijo insensato El peligro de ser insensato No solamente es que no sabe colocarse Y al no saber colocarse por su insensatez Lo que le va a ocurrir es lo que dice La palabra de Dios para todos Él no será un niño sabio Cuando le llegue la hora de nacer Que dice la Biblia No sobrevivirá Y Pablo en Tesalonicense dice Que van a ser arrebatados Los que hayan sobrevivido Entonces si este es un hijo insensato No sobrevive Si no sobrevive No es arrebatable Si no es arrebatable No hay para él entonces Arrebatamiento Pero probablemente haya alguien Que sea más exégeta que yo Que hermanos Crea que puedo estar haciendo yo En lugar de exégesis Una exégesis Que le estoy poniendo a la Biblia Tengo otra base Que mostrarle a usted La base se la agradezco Gracias hermano Ángel Porque usted estaba en sintonía anoche Y me regaló este versículo Que es otra base Para decirle Por qué un insensato No se va a ir en el arrebatamiento La base esta Si no me equivoco Me mandó un pasaje usted anoche Lo estaba viendo ya bien tarde de la noche Pero me sirvió El pasaje de Eclesiastes Por favor Capítulo 2 En el versículo 12 De Eclesiastes Biblia de las Américas Me gusta la NBI Que usted me mandó Y le agradezco Cuando ustedes pueden ayudarme También para predicar Les agradezco 212 de Eclesiastes Hermanos Me llama la atención Y aquí podemos ver El 13 Perdón El 13 Ya una sola vez El versículo 13 El 213 de Eclesiastes Entonces vea que Hay otra razón Para no hacer Eisegesis Eisegesis Significa ponerle a la Biblia Eisegesis Es sacar lo que la Biblia dice Así que yo no le estoy poniendo Solo le estoy diciendo Porque la suma de su palabra Es la verdad Amén Entonces vimos que no se puede ir Un insensato Porque no va a sobrevivir Y solo los sobrevivientes Van a ser arrebatados Pero ahora tengo otra base De acuerdo a este versículo Dice la Biblia En Eclesiastes 2.13 Y yo vi Que la sabiduría Sobrepasa A la insensatez Ahora miren la comparación Que están haciendo Como la luz A las tinieblas Entonces ayúdenme a hacer La relación ahí usted Por favor Sabiduría igual a Insensatez igual a Ok Algunos no captan Escuche esto Sabiduría igual a Incensatez igual a Tiniebla Entonces el insensato No va a ser arrebatado Porque el insensato Anda a oscuras Y la Biblia dice En Tesalonicenses También capítulo 5 Porque el día del Señor No vendrá así como ladrón En la noche Hermanos O vendrá como ladrón En la noche Para la gente Que está en tiniebla Mas vosotros amados No estáis en tiniebla Para que aquel día Los sorprenda Como ladrón O sea No debe haber oscuridad Para la iglesia No debe haber oscuridad Para la iglesia Por lo menos La insensatez Si conduce a las tinieblas De acuerdo a Ecclesiastes 2 13 Porque así como La saceró Mire yo no quiero ser Un predicador Que presente un problema Y no le dé la solución O sea Sería un predicador Fatalista Tengo que ver Pero yo veo Que en este mismo versículo Aparece el mal Pero aparece la cura No sé si usted Lo puede ver ahí conmigo Ahí aparece la enfermedad Pero aparece la medicina También Porque ahí lo que está diciendo Es que así como La sabiduría Supera A la insensatez Entonces si hay insensatez Pero también hay una medicina ¿Cuál es la medicina? Para curar la insensatez La sabiduría Así como el poder Que tiene la luz Para erradicar Toda tiniebla Puede estar muy oscuro A un cuarto Pero cuando llega la luz Erradica las tinieblas Que hayan en ese cuarto Así pueden haber Muchos vestigios De insensatez En nosotros Y se lo decía ayer Con respeto No vengo a ofenderlo Vengo a advertirlo Si hay vestigios De insensatez La cura Esta mañana Se llama Sabiduría Hay que aprender A vivir En sabiduría Y una de las cosas Y aquí sería otro tema Podríamos Podría ser La otra semana Hermanos Si fuera posible La otra semana Hablar de la sabiduría Porque la Biblia dice Que el sabio Mira el mal Se aparta Entonces es sabio Algunas veces apartarse Y no quedarse preso A alguna cosa Eso lo podríamos ver En otro caso Entonces este pasaje Dice hermanos Como la Yo vi que la sabiduría Sobrepasa la insensatez Como la luz Sobrepasa las tinieblas En otra palabra Que entiende Ayúdeme Que entiende Por sobrepasar Entonces está Si es más alto Está por Por encima O sea Que es más alta Está más alta Está por encima Hermanos Y eso lo hace a usted Candidato Para ser Arrebatado Por eso Pablo decía Mirad bien Como andéis O como andáis No como necios Sino como sabios Entendiendo El tiempo Que estamos viviendo Entonces me llama la atención Ya con esto Si usted cree Que con esto No es suficiente base Para no erradicar Insensatez Hermanos Y creer que con insensatez Vamos a ser arrebatados Ya no hayo que hacer O no tengo ahorita Que decirle Porque Pero me parecería también Me sospecho Que usted es un poco Duranguense Si ya no cree con esto Y entonces el otro tema Ya no sería la insensatez Sería la dureza Porque no le entra a usted Ni el cuento de Caperucita Roja Entonces yo quiero que veamos Estos dos Estos dos Estos dos principios Que nos van a dar Hermanos El resultado Ahora Hay cosas que Yo veo en la escritura Y veo que al final del tiempo Hermanos Cuando suenen Las trompetas Que van a sonarse Que ya están Ayer leí un artículo De déjeme ver Si me acuerdo De quien Para no mentirle De quien De quien Ok ya De un pastor argentino Yo soy selectivo Usted me conoce bien Yo soy selectivo En lo que leo Pero me pareció Interesante Porque yo andaba Buscando algo Que quería Que quería buscar Para mencionarle a usted Un elemento Y me encontré Un pastor argentino Muy sensato En lo que está diciendo Ahora me dejó Un poco pensativo Y digo No sé si decirlo ya O guardármelo Pero lo voy a decir Porque probablemente Alguno le pueda agarrar De sorpresa Cuando lo vea O lo escuche Entonces usted va a estar Tranquilo Porque ya se lo dijimos En casa Lo que él decía Es que por ejemplo En cuanto a la construcción Del tercer templo Dice que la iglesia Va a ver Los primeros Las primeras construcciones O sea lo primero Que se haga En cuanto a la construcción Los cimientos Gracias Lo primerito que se haga La iglesia lo va a ver Porque ellos Están preparando todo ¿Sabe qué? ¿Sabe qué texto agarra? Mire los judíos Como ellos De ellos era la ley Dice la Biblia De ellos son las promulgaciones Los pactos Y las promesas Dice Pablo Si ha leído ese texto O no Póngaselo hermano Por favor Que los hermanos Me quedaron asustados Viendo ahí No lo han leído jamás Dice Romanos Que de ellos Era el pacto De ellos Era la ley De ellos La promulgación De ellos Era todo Y a nosotros Solo nos metieron Al paquete De la bendición O sea A nosotros Solo nos hicieron Partícipes De la bendición Pero de los judíos Era en más La Biblia dice Jesucristo lo dijo Que la salvación Viene de los judíos ¿Ya ha leído ese texto? Tampoco Lea la Biblia Por favor Eso está en Juan capítulo 4 Juan capítulo 4 Verso que? 25 Por ahí va Por ahí ha de estar En el 4 está Ustedes busquen Entre el 4 Entre el verso 1 Y el último Ahí lo va a encontrar Eso fue Le dijo Jesús Jesús le dijo La salvación Viene De los judíos De ellos Viene la salvación Así que nosotros No podemos Jactarnos Porque Israel Es el que tenía Entonces hermanos La bendición ¿Tienen el texto De Romano ya? Pónganlo por favor Hermanos Para que lo veamos Ahí De ellos Era todo eso ¿Por qué le voy a decir eso? Porque ellos Están tomando ¿Sabe cuántos días Dicen que le va a tomar Hacer el templo? Si lo dejan Hacer el templo Ya Le va a tomar A ellos 3 días O sea que Hermanos Esto Esto realmente Se está poniendo Bueno Me motiva Sus amén Que barbaridad Eso se está poniendo Bueno Porque eso quiere decir Que ya Hay que erradicar Insensatez Porque ya nos vamos Ellos tomaron Las palabras de Jesús Las tomaron Dicen los expertos Los sacerdotes Que se están preparando Están interpretando Cuando Jesús dijo Cuando los discípulos Dijeron Mira este templo Porque habían dos templos Oiga eso Habían dos templos En el tiempo de Jesús Habían dos templos El templo de Herodes Y el templo de Jerusalén El templo que había hecho Hermanos Estaba ahí El templo de Salomón Entonces dice Dice hermanos La Biblia Que Jesús le dijo Cuando los discípulos Le mostraron el templo Dice que Jesús le dijo No quedará piedra Sobre piedra Que no sea destruida Hermanos Y el Señor le dijo Y ese templo En tres días Lo destruyo Y en tres días Lo vuelvo a levantar Claro Jesús hablaba Del templo de su cuerpo Pero fíjese Que ellos con toda la ciencia Y la tecnología ¿Sabe qué? ¿Sabe qué están haciendo ellos? Pero perdón Espero darme a entender Este es un paréntesis Ellos se dan cuenta Que Israel Tiene que subir A Jerusalén Todo Israel Tiene que subir A las tres fiestas anuales Que les decía La vez pasada Están creando un tren Que le va a tomar Mover a la gente De donde quiera que esté Y le va a tomar Veintiséis minutos Llegar a la capital O sea Esa gente Está trabajando Tiene una tecnología Impresionante Entonces ellos Agarraron ese texto Y dice En tres días Si nos dan chance En tres días Y quiero decirle una cosa Paralelo a ese templo Hay otro templo O sea La historia se repite Hay otro templo ¿Sí sabe que hay otro templo En Israel? ¿Cuál es ese templo Que está en Israel ahora? En la mezquita de Omar Que pusieron los árabes Y está ahí paralelo Y a la par En el espacio Que sobra Ya hicieron tomas Y el templo queda Exacto ahí Tres días Lo levantan Si lo dejan En tres días Lo levantan Tienen la vaca La vaca roja La vaca hermanos Del sacrificio Guardaron cenizas Fíjense que vaca roja Ya no había Pero como tienen Gran tecnología Clonaron la vaca Ahora están produciendo Vacas ¿Cómo se llama Cuando hacen así un carro Que hacen uno Hacen otro ¿Cómo se llama? En serie ¿Cómo sería para hacer En animales? Esa es producción En serie O sea que ellos Clonaron A una vaca roja Y ahora tienen vacas Para hacer sacrificio Ahora lo que hay Hay una fotografía Hermanos Ustedes que tienen allá Ustedes que tienen El poder allá Y sin ser jimán Pero tienen el poder Allá arriba Ayúdenme con una imagen Pero déjenme este texto Solo búsquenla por mí Aparece un sacerdote Examinando a la vaca Porque la vaca Para el sacrificio Una vaquilla roja Tiene que ser Completamente roja Así que ellos revisan Pelo por pelo Porque no puede así Puede ser que la tiñeron A la vaca Entonces ellos dicen No, 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 no Aquí le revisamos Pelo por pelo Y ahí sale Hay una fotografía Yo la vi anoche Hay una fotografía Donde sale un sacerdote De los que están elegidos Los que se están preparando Para el sacrificio Está examinando A una vaca Ponga eso Sacerdote examinando Vaca la sana O vaca roja Y sale con una lupa Buscando Hermanos Para ver si tiene Todos los pelos Y las que están saliendo Completamente rojas Las tienen guardadas Porque ellos solo quieren La orden que digan Edifican el templo Lo logran Hermano Tiene ahí usted Ya le encontró esa Esa es la vaca Pero quiero al sacerdote Buscándole Examinándole Ahí está Ahí está Esa hermano Para que le digan Que ustedes tienen el poder Le digan que no les miento Mira lo que está haciendo El sacerdote Mire Sacerdote Está examinando Pelo por pelo Para asegurarse Que la vaca Sea completamente roja Hermanos Esto lo vi anoche Yo Y le estoy pasando Información Fresquita Mire Ese es el trabajo De ellos Ese es un sacerdote Ese es un sacerdote Judio Buscándole a la vaca Que no vaya a tener Un pelo de otro color Tiene que ser Completamente Roja Ok Ahora salgamos de ahí Gracias Ahí le pueden mandar La foto por whatsapp A los hermanos Que la quieran Póngame el texto De romanos Por favor Gracias hermano El texto de romanos Aparece ahí entonces Vea usted que de ellos Era De ellos es la ley ¿Qué pasó con el texto? 422 Ese lo leen ustedes Pero quiero el texto De romanos Ayúdenme ahí Perdón 9-4 de romanos Ahí está Mire como dice Pablo Que son israelitas De los cuales son ¿Qué les pertenecía a ellos? Número uno La adopción Número dos Mire Y usted que Que canta Cuando viene aquí al culto Derrama tu gloria Aquí Pero hermano De ellos era la gloria Tuvieron gloria En su momento Si o no Ahora usted la disfruta Bueno los que la disfrutamos Algunos no la disfrutan Pero nosotros disfrutamos Su gloria Ahora que en ese lugar De ellos era la adopción A usted también lo adoptaron A mí también me adoptaron De ellos era la gloria De ellos era también ¿Qué? El pacto De ellos era el pacto No era de nosotros De ellos era La promulgación de la ley De ellos era ¿Qué más? El culto Era de ellos Y de ellos también eran Las promesas Ustedes y yo no teníamos nada Pero resulta que como Israel Rechazó al Señor Para salvación y beneficio nuestro A nosotros nos dieron La adopción A nosotros nos dieron La gloria A nosotros nos dieron El pacto A nosotros nos dieron La ley No la Torah Que es la que le dan A ellos Hermanos No la Adalet Perdón Sino la Torah A nosotros nos dieron El culto Y a nosotros nos dieron Las promesas No sé si dice Gloria a Dios Por eso Todo eso nos entregaron A nosotros Ahora ¿Por qué le digo eso? Porque resulta Que hay cosas apocalípticas Que tenemos ya de lleno Porque lo que hice Fue ponerle una base Para que entendiera Que el insensato No va a ser arrebatado No va a ser Eso es todo lo que Queríamos saber No va a ser arrebatado No alcanza la estatura Arrebatable Ahora ¿Cuáles son los actos De insensatez? Ayer vimos uno de ellos Lucas 24 25 Solo estoy recapitulando No voy a predicar de ello Anoche lo hice Lucas 24 25 Oh insensatos Y tardos de corazón Para creer Lo que los profetas Todo lo que los profetas Dijeron Ya les decía anoche Que triste hermanos Da que tristeza da Que la gente Le cueste creer Le voy a hacer una pregunta Con todo respeto Sin desacreditar a nadie Porque no se trata de eso No puedo llevarme De encuentro a nadie Porque quiera que acepten Algo que yo veo en la Biblia Pero solo le voy a poner Para ilustrarle Cuando usted va al médico Y le dice al médico Tiene que adelgazar ¿Le cree o no le cree? Bueno primero se mire Y dice De verdad que si Gracias doctor No se lo reveló Carne ni sangre Ok Le puse un ejemplo Primero burdo Porque usted se da cuenta De eso Usted se está viendo Usted sabe si tiene O no tiene Tiene que ser usted Muy ciego A esta realidad Para que no Doctor Y usted Usted no le puede preguntar Al doctor ¿Cree usted doctor? Hermano Si tiene 400 libras Fuera de la voluntad El señor Ok Pero si viene el doctor Y le dice algo Que usted no puede ver Ah Necesitamos tratarla Porque usted tiene un problema Usted tiene esto 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 Usted no lo ve Así que necesito Que se tome esto 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 Porque esto Le va a bajar aquí Le va a reducir acá Y quiero verle En un mes otra vez Hermano Usted hasta nota la fecha Porque al mes Lo va a visitar otra vez ¿Le creyó algo Que usted no vio? Ahora Será posible Vuelvo y repito No me voy a llevar A nadie por encuentro ¿Cómo es posible Que alguien le crea Más a un médico Que a la palabra de Dios? Y que ellos Están en lo correcto Porque ellos estudiaron O sea Ellos estudiaron Para eso Y lo que le está diciendo Se lo está diciendo Con base Y a ellos Usted no se les puede reír Si le está diciendo algo Me contaba mi madre Preciosa Esos días Que hablaba con ella Y a mi madre Fíjate que fui al médico Y me dijo Que tenía esto Y yo me estaba riendo Y dice que el doctor Le dijo No se ría Porque lo que usted Tiene es serio Entonces mi mamá Ya se quedó así No, no, si es cierto Doctor Le dijo O sea que eso No aguanta en casaca Que usted se esté riendo O que usted va a decir Renuncio ¿Cómo que renuncio? Tómese la medicina Si no se muere señora Es que mi pastor Dice que rechace Cájama rechace Va a morir Y algunos de ustedes Comienzan creyendo La palabra Pero después puede más Lo que dijo el médico Dice Pastor Una pastilla En el nombre de Jesús Dice O sea creyó más Al médico Y está bien Por favor Por favor Dígale que está a su lado El pastor no te está diciendo Que deje la medicina Dígale ahí por No quiero que alguien Le vaya a pegar el patatús Creyendo que yo Le estoy cancelando No, lo que le quiero decir Es lo siguiente Lo que le quiero decir Es así como le cree Al médico Que estudió para eso Que sabe lo que le está recetando Así y aún más Deberíamos creerle Al Dios de los cielos Que nos conoce Que nos diseñó Y que sabe Que es lo mejor Para nosotros ¿Cómo ser tan tardos De corazón Para creer Todo Lo que dijeron Los profetas Hombre O sea hay gente Que le cuesta creer Lo que Dios ya delegó Decretó para su hijo ¿Cómo lo va a hacer? No sé ¿Cuándo lo va a hacer? No sé Pero Dios dijo Que lo va a hacer Lo va a hacer Hay que creer Esa palabra Y aferrarnos a ella Escribirla Yo le voy a dar un consejo A usted Yo lo estoy Hermanos Aplicando también para mí Si le dan a usted Una palabra No la cuestionen Ni la rechaz Escriba al hombre ¿Cuántas palabras Se le habrán cumplido Y a usted se le olvidó Que se la dieron? Mire si usted Escuchó una palabra Dios dice Va a salvar a mi familia Escriba ahí Dios me dijo El 4 de diciembre Que iba a salvar A mi familia Y espere Cuando eso llegue Vaya a la libreta Aquí está Acaba la palabra Que me dieron hombre Hay gente que se le olvidó Que Dios le dijo Ya le llegó la respuesta Ya le llegó la respuesta Y se le olvidó Que Dios se lo dijo Y antes de recibir Esa bendición Ya había peleado Con Dios Si Dios Que no me quiere No me ama Hermano Y Dios te cumplió Lo que te prometió Y algunos actúan peor Cuando Dios cumple Yo ayer hablaba Con mi esposa No sé por qué Íbamos hablando de eso No me acuerdo ahora No me vayas a acordar Tampoco No quiero acordarme Voluntariamente No me quiero acordar Pero si le mencionaba Hay un ejemplo A mi esposa Ayer le decía Que triste Que algunas veces Por ejemplo Cuantas mujeres No tienen Hermanos Tienen un marido Inconverso Y ellas oran Para que Dios Le salve a ese marido Y cuando Dios Y cuando Dios Le salve al marido Las que dan problemas Después son ellas Al marido Y yo digo Y para que oro Esta hermana Digo yo O sea En vez de apoyar Ahora al marido Ahora a ella No me las pagas Las que me hicieron O sea Que esa mujer Vivió con un acto De insensatez Con un enojo guardado Ya llegó el hombre Ahora consciente Gracias a Dios Amor Este día Lo anhelaba Soñaba con este día Vamos juntos A la casa de Dios Gloria a Dios Amor mío Pero imagina una mujer Si ahora vas al culto Hoy si quieres ir ¿Verdad? Cuando yo te decía No me acompañabas Hoy si te dan ganas De ir No miras que está lloviendo Y el otro Vaya pues Quédate Ah si quieres ir solo A tirar rostro O sea ¿Quién las entiende? Dios es fiel A su palabra Dígale a la que está sola No sea insensato Y tardo para creer No sea insensato Por favor Por favor hermanos Hay que creer Lo que dice la palabra Número Dije que no iba a predicar Y ya prediqué Número dos Veamos el número dos Ahí por favor Leímos Leímos ayer Gálatas capítulo 3 Versículo 3 ¿Qué pasa con el texto? Está frisado este Gálatas 3 No ese no Ese ya pasó Gálatas 3 Solo vayan mostrando En la Biblia de las Américas Les decía ayer Que la palabra necio Es igual que insensato Porque la necedad del necio Es su Insensatez Así que no hay problema Dice Gálatas 3 Tan insensato sois Habiendo comenzado Por el Espíritu Vas a terminar Ahora por la carne En otras palabras Les decía ayer Que otro acto de insensatez ¿Qué es? El legalismo Porque el legalismo Quiere justificarse Por lo que hace Hay gente legalista Que yo he tenido Que decirle cosas Me dijo uno una vez Usted lo sabe bien Porque para un argumento Existe otro argumento Pero la Biblia No es de argumento La Biblia es de realidad Es de verdad El Evangelio es realidad El Evangelio es práctico Perdón Vi una mano levantarse Hermano Tenía algo aquí ¿Quién tenía? Perdón La hermana Tenía algo que decir Perdón El micrófono El micrófono ahí Por favor Solo cuando estaba Dando el ejemplo De los médicos Que le dan un diagnóstico A uno Y cuando Hay a uno que es cristiano No le dice Si Dios lo ha Se ha glorificado una vez Lo va a volver a hacer otra vez Y ellos lo que le dicen A uno es Quedo en shock Eso es porque A mí me pasó Cuando a mí me dijeron Tienes cáncer Yo le dije Dios se ha glorificado en mí Y creo que esta vez No va a ser la excepción Y lo que dijeron ellos Quedaste en shock Ayúdenla Quedo en shock Claro Algunos respetan Otros Otros podían decirle ¿Qué le pasa? Haga esto Y punto Va a morir Porque ellos Ellos estudiaron para eso O ellos interpretan Precisamente eso Que la persona Es tan fuerte La noticia que le dieron Que quiere Pasa por el proceso De la negación Pero eso Eso lo vamos a entender Lo entendemos nosotros acá Está bien Ahora el punto acá Es el legalismo Que les decía yo El legalismo es Que ellos hacen Es que me predicaron ¿Quién va a hablar? Eso sobró Dígalo Dígalo Eso sobró Ya no querés hablar Te disciplino hasta el milenio Si no hablas Sí Dilo El gusano se mata así Y ahí empezaron a cantar La punta huepa ¿Sopa de caracol? Sí Y esa yo solo me la tomo No la bailo Entonces empezaron a bailarla Y todo En el cumpleaños del pastor Y entonces algunos quedaron Ahí sí quedaron Algunos como asombrados ¿Verdad? Y entonces él dijo Por eso hay muchas iglesias Aquí en la ciudad Que no crecen Por legalistas Dijo Esto no es malo Porque el baile es para Dios Y empezaron a matar al gusano Y con la sopa de caracol También ¿Verdad? Entonces Gracias Está esa forma legalista También que a nosotros Nos han dicho Que nosotros somos legalistas Bueno ayer explicaba eso Yo les decía Si quieren decirnos Porque es que yo les decía Ayer precisamente eso Yo no estoy hablando Del extremo allá Hay unos que se pasaron Y quieren vivir en el desorden Y entonces claro Ahí nos van a acusar a nosotros Yo les decía No somos legalistas Pero tampoco somos libertinos Si Ayer les explicaba De las hermanas Que algún día va a matar Y mire Anote eso Anótenlo por favor 4 de diciembre No 3 de diciembre El botón asesino ¿Ah? No por eso les digo 3 de diciembre No ayer Es que ayer lo dije Hoy solo lo repito 3 de diciembre Ayer anote usted El botón que algún día Matará a alguien Porque el pantalón Anda muy ajustado Ayer se lo dije Hoy se lo estoy repitiendo Entonces Yo no estoy hablando Del extremo Yo estoy hablando Del extremo Porque hay gente Que se pasa Por ejemplo Mire lo que he hecho Yo con algunos legalistas Que creen que es Por lo que hacen Me dijo una persona No Yo no estoy Mire Voy a poner la base De eso Tampoco estoy diciendo Que el no legalismo Sería parecernos al mundo Al contrario Tiene que haber Una diferencia Entre nosotros Tiene que haber Una diferencia Pero hay cosas Que se pasan Me dijo una vez Yo no voy a aceptar Jamás me dijo Mi mujer Y mis hijas No se maquillan Y a la iglesia Le he enseñado Porque era pastor Es pastor A la iglesia Le he enseñado Que no se maquille Porque me dijo Si Dios hubiera querido Que las mujeres Se maquillaran Hubieran nacido Pintadas Que bonita su doctrina Entonces vine yo Y le dije Y si Dios hubiera querido Que anduviéramos vestidos Hubiéramos nacido Con ropa Verá que si Usted nació Así con corbata Y yo ahora ya No Con todo el producto Al aire Nace uno Hermanos ahí Y por qué se viste uno Si Dios hubiera querido Entonces No pero hermanos O sea Dios Después de la caída Nos viste Y ahora hay que vestirnos Entonces el maquillaje Yo entiendo Claro yo entiendo Yo creo que ya Ya hice pedazos Del tema Para subirlo a internet Pero me interesa a usted Pues si al final Yo no estoy buscando Rating en Youtube Me interesa a usted Que a usted Que pastoreo Yo entiendo Que tampoco hay que pasarse Incluso con el maquillaje Hay un libro Que algunos rechazan Yo solo quiero extraer Un principio El libro lo rechazan Algunos Aunque aparece en la Biblia Es el libro de Enoch Presten atención a esto Pocas veces digo esto El libro de Enoch Es un libro Donde dice La Biblia lo menciona Pero el libro de Enoch Dice hermanos Que un ángel Caído Le enseñó a la mujer El arte De maquillarse En los ojos De echarse Antimonio Ok Ahora mi pregunta es Donde aprendió eso el ángel Donde lo vio Porque les enseñó algo Porque se los enseñó Donde existía eso Lo que ellos sabían No lo sabían Hermanos De pura De pura Casualidad Donde lo vieron Quien lo practica Quien lo hace Eso tiene que ser Eso no Entonces quiere decir Que el maquillaje No nace Mire ya le dije 15 pedazos del tema Eso no nace Aquí en la tierra Ahora El punto es Que también veo Que el enseña A las mujeres Pero les enseña A las mujeres A maquillarse Para seducir Entonces quiere decir Que el maquillaje Si no Si se va Al otro extremo Hay mujeres Que con maquillaje Pueden hacer cosas Que la Biblia Prohíbe Y se pueden volver Muy pispiretas Cosas pestañitas Ninja Ahora si usted Se arregla Para tapar Algunas imperfecciones Pero hay mujeres Hermanos Sinceramente Hay mujeres Que son muy Pispiretas Cuando andan Maquilladas Hermanos Mire Dice la Biblia La Biblia dice Fíjese Que solamente Guiñar el ojo Es malo Pero dice Que la que se Muerde los labios Ya cometió Ayúdenme con ese texto Ya estuvieran muchachos Ustedes se me duermen Hombre Los voy a despedir Dice que La que se Muerde los labios Ya tiene Ya tiene Perversidad en su corazón O sea que hay mujeres No le Mire Los hombres No se me hagan Los noruegos Siendo suecos Pero yo veo Por ejemplo Mujeres que se maquillan Cuando sube La foto que sube Al Facebook Es bien pintada Y la cara que pone No es la cara natural O sea no es la cara normal Sino que siempre Hacen una sumiradona Así Aquí Ah eso 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 Me suena A insensatecia Tinieblas Eso me huele A insensatecia Tinieblas Ahí hay algo Hay un texto En proverbio Ahí está El que guiña los ojos Lo hace para Tramar perversidades Y el que aprieta Los labios Es que ella hizo el mal O sea que una mujer En Facebook Es Ah Ay 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 Le está diciendo algo Yo no quiero ver Hermanas así Hermanos Y cabal Y ahora con unos filtros Que se ponen Hermano Yo decía aquí el día A mi esposa Que decepción Hay mujeres que solo aquí Si las ven en realidad Se asustan Porque hay mujeres Que son expertas Para los filtros Como hay mujeres Tremendas Se ponen ojos azules La cara Así como brillante Se ponen Chelonas Y son morenas Hermanos Yo digo Dios Pero mire El que guiña el ojo El que guiña el ojo Así Es para tramar perversidad O sea Usted va pasando Y le dice ¿Qué le está diciendo? Alguna cosa No buena quiere hacer Adiós Acaso no fue eso Lo que hizo Jezabel Cuando llegó Jehú Hermanos A buscarla Dice que la señora Preguntó Dijo Ahí está ¿Quién me busca? Ahí está Jehú Y se puso allá En la ventana Se maquilló los ojos ¿Por qué? ¿De dónde sabía eso Esa señora? Se maquilló los ojos Se puso antimonio Y se arrimó en la ventana Y le dijo ¿Cómo estás? ¿Por qué no subes? Le dijo Y aquel hombre de Dios Ni siquiera le dirigió La palabra Solo dijo ¿Quién está conmigo? Y arriba los eunucos Se pusieron Nosotros Tiren esa perra Al suelo Amén Por eso le digo A los hombres No se me hagan Los noruegos ¿Están los hombres Conmigo esta mañana? Así dijo Jehú Ni siquiera le dirigió La palabra Hola Hola Chabela ¿Cómo está usted? No Le dijo ¿Quién está conmigo? ¿Quién está con el Señor? Los eunucos Se pusieron Hay una versión Que dice Tírenme esa maldita Abajo Y dice la Biblia Que los eunucos La empujaron Y cayó muerta La mató O sea No le dio chance Ni siquiera Ni siquiera Que le guiñara el ojo Mucho menos Que mordiera el labio Se estrelló el labio En el suelo Yo no estoy hablando Yo no estoy hablando Hermanos De que no se puede Arreglese Hay hermanas Que necesitan Necesitan una ayudadita Por favor ¿Sabe qué quiero hacer? Yo un día Quiero hacer un día De campo De la iglesia Hermano Hagamos un día De campo Un domingo Un domingo Nos vamos ¿Y sabe qué quiero hacer? Hacer actividades Hacer talleres Y pedirle a las hermanas Que pueden Que pueden maquiar Que me ayuden Con algunas hermanas Que me le corten Las puntitas Que me le hagan Algo bonito Para que cuando Venga a la casa Hermano Para que el esposo Diga mi amor Que linda te ve Porque Si ahí sigue Cante la alabanza Necesito Un cambio Ayúdame Señor O sea Necesita Necesita Yo quiero hacer eso Que me le dice Ahora Yo no estoy hablando Del exceso Hay algunas Que también Hermano Les digo Hermana Dejó la cocina Sin achote Hermano Porque Mucho achote En la cara Si hombre Hermano Pura sopa Pura sopa De reja Que a todo El consomela Yo digo No, 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 no No, yo, yo Peleo Cuando va mi esposa Al salón Ella sabe Le dice No, no me ponga Tanto Que a mi esposo No le guste Yo desde que No, no, no Decirle Que te quites Demasiado Yo no sé Que quiere esta Señor Que te quites Porque hay gente Que se pasa También Hermano Rojo Aquí los ojos Rojo Así se le mira Puro aquel reloj De grande Los ojos Como está de moda Los ojos Saltones Va así Puro chompipe Va así No, no Sabe Si, quien sabe Si sabe Que es chompipe No va No Rojolote O rojo Ahí la Aquí Rojo Aquí hermano En el orden Pero legalismo Ahora Que se va a perder Alguien No Pero si puede ser Un problema Y tal vez Hasta Indiscreto Va Que no No lo haga Algunos agarran No se vista Con ropa costosa No está bien No se vista Con ropa costosa Si hay veces La mejor ropa No es necesariamente La cara Sino la que usted Sabe combinar Conmigo andamos En el centro Hace poco Y le decía Mira Yo por lo menos Yo tengo que darle El crédito A mi esposa Me ha ayudado mucho O sea Ya me dejó Encausado Y ahora Yo elijo Mi propia ropa Y trato de combinar Pero le decía A mi hijo Mira hijo Un hombre Si no hay detrás Una mujer Mira ese hombre Andamos en el centro Y vimos a un cliente Hermano Andaba ropa de marca Pero que feo Andaba esa ropa Hermano Mira Andaba unos buenos Tenis rojos Estaba bien bonito Los tenis Bonitos los tenis De marca Rojo Pero andaba Un pantalón azul Desteñido Va está bien Es jean Me van a decir Es jean Está bien Camisa verde Anteojos azules Hermano No Mira hijo Eso es lo que le pasa A un hombre Que no tiene O que no se deja Ayudar por una mujer Pero también hay que ver Hay mujeres también Que son un poco Como que Si no Como que muy cruzadas También andan los cables También ella va Y hay veces también Digo Dios ¿Qué le pasó a la hermana? ¿Va? Ahí va a decir algo Pero mejor me aguanto No me muerdo los labios Porque hay perversidad Si me muerdo los labios Hay perversidad Entonces mejor no Ibas a decir algo Hijo allá Por favor Tenías algo ahí Que no Igual Exacto O sea Yo no tengo nada en contra Yo les decía la vez pasada No tengo nada en contra No soy legalista Pero hay cosas Que no van con nosotros Que no van Que no van con nosotros ¿Verdad? No deben de ir Tenemos que cuidarlos Entonces pero Ya me quedé mucho Ahí está mi hermano La NBI Luego que Dios Se sentó a comer Y a beber Y dio esta orden Ocúpense de esa Maldita mujer Hermano Que tremendo O sea Esa perra O sea Que difícil Que duro Pero hombres de Dios Necesitamos así No para que anden Masacrando mujeres No para que le diga Literalmente a una mujer Pero espiritualmente Cuando alguna le guiñe el ojo Le muerde el labio Suban esa foto Hermanos Mire aquí en la pantalla En esta cuando yo veo Facebook aquí La gran carota Me llena toda la pantalla Y no le ajusta Porque toda la cara La llena así de la pantalla Porque solo la cara Y el maquillaje Va intencionado a algo Entonces yo no estoy En contra de que se arreglen Necesitan algunas Deben hacerlo Pueden hacerlo Tienen permiso A menos que a alguien No le guste Si alguien dice Pastor no me gusta Pero entonces Si no le gusta Va a demostrar que no es legalista Tampoco molestando A la que si le gusta Porque algunas dicen No a mi eso no me gusta Ay nuestra hermana Como se pide Entonces no A usted no es que no le gusta Usted es que es legalista Y eso no puede ser permitido Tampoco Amén En el nombre de Dios Sigamos Porque eso es insensatez Y el insensato No sobrevive A la hora de dar a luz No se puede ir arrebatado Amén Le damos otro más Así rapidito Dios mío Parece como una repetición Pero no lo es Porque anoche No hablé de esto Proverbios 19 3 Biblia textual Que dice la Biblia El insensato Tuerce su camino Y luego su corazón Su corazón Su corazón Su corazón Se irrita Contra Jehová O sea su insensatez Lo hace Hermanos Hacer cosas equivocadas Y luego cree que Dios Hermanos Es el que Es el que Es el culpable Y luego Luego quiere Alguna gente Llega a una desesperación Cuando hace cosas equivocadas Queriendo Queriendo torcerle El brazo a Dios O queriendo que Dios Haga algo Pero si yo fui el culpable Que le decía A usted en aquella predica No se si la recordara Esa frase Se me quedo grabada Que Dios me usó Para poder predicar Lo que yo le decía Es valiente el hombre Dice lamentaciones Que sea valiente Frente a su pecado O sea si alguien Pecó Que sea valiente Frente a su pecado Si aquí alguien Torció su camino Y le fue mal en la vida Pero si fue su decisión No se irrite su corazón Hermanos Contra el Señor Y algunos se van más allá Algunos les va mal en la vida Y se enojan con la gente Pero realmente Fue su propia decisión Y se tomó una mala decisión Solo somos Hermanos Esta palabra Dios me la regaló Que se la dije a un amigo mío Solo somos Lo que decidimos ser Yo me encontré A ese compañero mío Que andaba tomando Fuimos compañeros de escuela Hermanos Un alumno promedio Y estuvimos juntos En la escuela Calidad El muchacho Y un día me lo encontré Pero sumamente ebrio Hermanos Escuálido Todo pálido Todo descuidado Hermanos Barbón Hermanos Entonces yo estaba En mi carro Esperando ahí En mi familia Para saludarla Y él se acercó A mi carro Hermanos Y me dijo Julio ¿Cómo estás? Le di la mano Y me dijo Pucha Julio Que bien andas ¿Quién como vos? Mira como andas Con carro Bien bonito Ese es de nacimiento Le dije No nací Ah no es cierto Nací feo Dice mi mamá Pero eso le voy a contar Otro día la historia Hermanos Entonces me dijo Mira como andas Bien pulido Bien bonito Bien así Y yo le dije a él Mira Will se llama Mira Will le dijo Sinceramente Solo decidimos Lo que queremos ser Yo decidí Por servir al Señor Tú decidiste Por el alcohol Y el alcohol Es el que te tiene así Y a mi el Señor Es el que me tiene así Así que lo que sos ahora Solo es tu decisión Tienes razón Me dijo Julio Ora por mi Claro Yo oro por ti Y Dios puede cambiar Hermanos Si nosotros lo que somos Es por la gracia del Señor Si no tuviera Cristo En mi corazón Con él anduviera chupando Tal vez yo Porque nuestra vida Nuestra gracia Está en Cristo Jesús Y hasta nos volvemos Apetecibles Me dijo un hermano Hace poco Me contaba esa historia Dice La carne de los santos Es carne de primera Es buena carne Le gusta al diablo Que el Señor lo reprenda Es que mire Es carne fina Pero es que nos volvemos Codiciables Por la gracia de Dios En nuestra vida Amén Entonces cada uno Dígale que está a su lado Solo eres Lo que decida ser Usted solo es Lo que decidió ser Si usted Por ejemplo Si usted Por ejemplo Si usted decide Ser un cristiano Promedio Usted nunca espere Avanzar En las grandes ligas Si usted quiere Ser un cristiano Que viene a la iglesia De cuando en vez Si usted solo quiere De vez en cuando Llegar No quiere comprometerse Usted jamás espere Que va a llegar A crecer A tener un puesto En la iglesia O que va a servir O que Usted no Usted se va a quedar ahí Ahora si usted dice No yo quiero crecer Usted decide Lo que quiere ser Pero para eso Hay que pagar un precio Yo le decía La vez pasada A los líderes Será que no hay gente Que quiera servir Y me decían Los líderes Pastor No es que no hay gente Que no quiera servir Lo que no hay Es gente que quiera Compromiso Y entonces le digo Tienen razón Porque todo lo que Se hace en la iglesia Requiere un compromiso Por ejemplo Ser sonidista Bien les decía El hermano El milagro de la vez pasada Ser sonidista implica Que algunas veces Tiene que estar primero Que todos ustedes Probando el sonido 6 de la mañana La vez pasada Que teníamos el funeral A las 6 A que hora llegó usted Ese día Que teníamos acá A las 5 de la mañana Porque hoy les dije A las 6 los quiero en iglesia A los de alabanza A las 6 los quiero en iglesia A él A que hora vino A las 5 de la mañana Los de alabanza Llegaron a las 6 de la mañana Puntuales Ustedes si son calidad Ahora le pregunto Imagínense que los que Tengan compromiso Yo tengo la esperanza De que algún día Esta iglesia Va a haber más gente Comprometida con esta iglesia Y que le parece Por ejemplo un domingo Los comprometidos Son los que dejan la cama Y se vienen a adorar al Señor Ahora el que no tiene compromiso Es un domingo Que falla Es que es un domingo Y le voy a decir una cosa Cuando Dios mira eso Hasta el sueño Se nos va Hasta el sueño Ahí estamos haciéndonos Los fuerzudos Por dormir hermano Y ya no hay sueño Porque ya nuestro cuerpo Está El espíritu te atrae A buscar el rostro del Señor Entonces yo entendí Que lo que hace falta En las iglesias No es gente que no sirva Sino gente que no se quiere Comprometer Porque todo en esta iglesia Requiere un compromiso De estar a la hora De estar puntual De hacer algo Requiere un compromiso De quedarse después del culto Haciendo es compromiso De venir a hacer esta iglesia Es un compromiso De venir a practicar Para hacer una presentación Es un compromiso De venir a ensayar Para cantar Es un compromiso Todo es un compromiso Venir a practicar Para ensayar Es un compromiso Venir hermanos Todo lo que se hace Es un compromiso Y el que no le gusta El compromiso Se queda ahí Entonces no se preocupe Usted solo va a ser Lo que decidió ser Un cristiano decía Solamente No yo aquí estoy No hay problema Usted tranquilo Quédese ahí sentado Pero si usted quiere Algo más en Dios Pase adelante Ahora si le va mal Después en la vida Tampoco después Quede criticando Las bendiciones de otro Porque Dios le paga A cada uno Según es su trabajo Así que eso Eso es lo que la gente No entiende Dios paga De acuerdo al trabajo De cada quien Así que si usted ve Que uno Está recibiendo más No diga ¿Por qué? Que Dios tiene favoritos Que ese es el favorito Del pastor No Solo se le paga A la gente De acuerdo a lo que hace Y si usted no hace nada No espere que se le pague Porque usted no hace nada Ahora el que está trabajando Va a tener algunos Algunos privilegios Que no lo digo yo Lo dice la Biblia Porque está trabajando Para el Señor Amén ¿Cuánto llevo hermano allá? Ok Gracias Los hermanos aquí Algunos tienen reloj automático Aquí ya se calcularon Por lo que siento En mis pompis Lleva como una Perdón Nunca debí decir eso Perdón Perdón Ya cuando no la siento Dices una hora Aleluya ¿Cuántos están contentos todavía? Es ayuno Yo lo que quiero Es que usted este ayuno Se la pase contento hermano Dos textos y nos vamos A orar No para la casa A orar Vamos a ver Job capítulo 5 Ese es el libro Más famoso ahorita Job 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 capítulo 5 Versículo 2 Ah Dios mío hermano ¿Cuántos creen Que Dios es bueno? Amén Arriba 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 Manuel Binzabe Dígale a él por favor Job capítulo 5 Versículo Hermano Actos de insensatez Entonces enúmeralos Para ver si me estoy dando a entender Número uno ¿Qué es insensatez? Fíjense No, no, no Corrijamos ahí No es no creer Sino que es muy tardado Para creer O sea Le toma mucho tiempo Pues para creer un mensaje Se lo predicamos El 4 de diciembre Y lo viene aceptando Hasta el 5 El primero de mayo O sea demasiado Está muy tardado Para creer Eso es insensatez Y el insensato no se va Número dos ¿Qué es insensatez? El legalismo Número tres ¿Qué es insensatez? Culpar a Dios Por haber torcido yo mi camino Número cuatro ¿Qué es insensatez? El enojarse con facilidad Es una insensatez Mecha corta Ahora veamos el número 5 Job capítulo 5 Verso 2 Porque la ira Esta palabra Debería usted De tenerla en su mente Porque la ira Acaba con el necio Y el resentimiento Con el insensato Esa noche Esa noche Esa noche me picaba la boca Por soltarlo anoche Pero era para hoy Domingo Mira esta palabrita De la PDT O la palabra de Dios Para todos Mira esta palabrita La ira Diga conmigo Acaba Acaba ¿Qué es acabar? Destruirlo A terminarlo O sea Ya lo empezó Ahora lo termina Entonces mire lo que dice La ira Acaba con el necio Pero el resentimiento Aunque no dice ahí literalmente Pero se sobreentiende Acaba Con el insensato ¿Cuál es una característica De un insensato? ¿O qué? ¿Cuál es un acto De insensatez? El resentimiento Hermano ayúdeme a predicar Dos personas por favor Que me digan ¿Qué es resentimiento? Pero piense antes de contestar O sea Váyase a usted tranquilo Piense primero Y dígame ¿Qué es resentimiento? Dos personas por favor ¿Qué es resentimiento? Ayúdeme por favor Se lo suplico ahí Estar dolido por algo Gracias hermano Estar dolido por algo Van aquí Díganlo ahí por micrófono Por favor Como volver a sentir lo mismo Volver a sentir lo mismo ¿Cómo? Volver a sentir lo mismo Volver a sentir el mismo dolor El mismo dolor Gracias Estar dolido por algo Volver a sentir lo mismo Recuerde que la palabra Tiene un prefijo Y tiene un sufijo Ok Hay un prefijo Y un sufijo No tiene infijo Y no es clase de español Pero son cosas ahí Que se dan más Pero si tiene un prefijo Y un sufijo Bueno si me entiende usted Me dice ¿Cuál es el prefijo? El re ¿Cuál es el sufijo? Sentimiento Sentimiento Ahora entonces Sentir dolor Volver a sentir Entonces ya la hermana me mencionó El prefijo Volver Aquí se siente un dolor Y aquí se vuelve a sentir Ese dolor ¿Qué más? Vamos a ver Una persona más ahí Estar dolido Perdón Estar dolido Sentimiento Persistente De disgusto Ese es el diccionario Si no me equivoco Yo lo leí Oiga ¿Cómo dice? Sentimiento Persistente De disgusto Persistente De disgusto O enfado Hacia alguien Por considerarlo causante O enfado Hacia alguien Por considerarlo causante De cierta ofensa O daño De cierta ofensa O daño O daño sufrido Gracias De qué amor hay Ese es ese dolor Continuo Mire Le voy a decir Se lo voy a resumir Lo que dijo el hermano Estar dolido Volver a sentir dolor Ese sentimiento Repetitivo ahí Que por alguien Que hacia una persona Que me causó Me ofendió Lo que me dijo Yo le voy a decir una cosa Se lo voy a resumir así Con todas esas definiciones Que ustedes me dieron Para mí El resentido Es víctima Toda la vida Es víctima Número uno Número dos Para mí el resentido Todo lo toma personal O sea El resentido Todo es por él Todo es por él Todo lo que se diga Hermanos Se lo dijeron Por él Hermanos Mire que tremendo es eso No se puede bromear Con un resentido No se puede bromear Yo ya probé Al hermano Por eso le digo Lo que le digo Que lo voy a despedir Que se me duerme Porque yo sé que Él aguante eso Pero hay gente Si fuera resentido No pudiera decirle eso Porque inmediatamente Me diría No pastor Mire que usted Ya me ha dicho cuatro veces Así que si quiere Usted póngase otro Mejor ay, 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 ay Los resentidos Fueron los que iniciaron Aquel dicho Perdón flor Si lastimé Alguno de tus pétalos Porque son tan sensibles Que con ellos Usted Hermanos Mire Es tan tremendo Que el resentido Pareciera que el resentido Tiene un receptor De víctima Y cualquier persona Que se le acerque Se convierte En su victimario Hay cosas que usted Hace con una persona Que no es intencional No lo digo por él Pero como él Ya es víctima Tiene el receptor Cualquier cosa que diga Lo lastima Imagínese que un resentido Por ejemplo Usted mira Hermano Perdón Ahí cae una gotera Muévase para acá Por favor Entonces Él se mueve Hermano Y de remate la gotera Aquí es gotera Y aquí le cae el chorro Si, no está bueno Si yo sé que a propósito Me movió Me quitó de ahí Porque quería que me bañaba Y ellos dicen No, pero no Por ningún punto Pensé eso ¿Sabe qué dice? La palabra dice Que es un prefijo Dice otro diccionario Usted leyó uno Pero el segundo De esa página Que abrió Si me encontraran Ese les agradecería Dice Hay tres diccionarios Que están así en línea En internet Tres El primero es el que leyó Mi esposa El segundo Y el tercero Creo que dice Que esa palabra Re El prefijo re De re Sentir Hermanos Re sentir Volver a sentir Dice que es un deseo Es como una Es una ley De venganza No sé Si me ayudaran Con ese diccionario Ayer lo vi No quiero salirme de acá Pero fíjense Que miren lo que va a pasar Al final de cuentas Es que el resentido Siempre es víctima Lo lastiman Cualquiera Se convierte En su victimario Porque todo lo que dicen Lo hacen Él interpreta Que es por él Predicar en una iglesia De resentidos Es difícil Porque uno no puede Hacer algo Porque la gente Ya lo agarra No yo sé Usted pastor Digo aquel día Tal Y uno dice Pero yo ni por cerca Estaba pensando en usted Lo tremendo Es que el resentido No crea Que le crea Al cien por ciento Que usted le diga Porque hay cosas hermano Que uno dice Que uno dice Dí por cerca Por eso aquel día Tuve que aclarar Por quien Estaba diciendo Un ejemplo Pero eso no debe De ser siempre Usted debe entender Que no es por usted Aunque a usted Se lo digo Como dice aquel pastor O sea que aquí tenemos Esto es para todos Esto nos debe De fortalecer Y nos debe De servir a nosotros No sé si hallaron Esa definición Que habla de venganza El resentimiento Está ligado Íntimamente Ligado a la venganza Fíjese Así dice Ese diccionario Que encontré Yo hermanos Perdón Que los meta A problemas ahí Pero aparece ahí Ese Esa 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 palabra Y resentimiento Usted allá Mi esposa Yo uno Resentimiento Vamos a ver El resentimiento Lo tenemos acá Déjame buscarlo aquí Por favor hermanos Definición Significado Ese es el que tiene Mi esposa El sentimiento Persistente Miren que está allí Fíjense ¿Por qué cree que el resentimiento Acaba? Porque el resentimiento Es persistente Si mira lo que te hicieron Resentido hermano Resentido Fíjense que el resentido Cuando está la persona Y el otro Que lo ofendió Ni cuenta Se da Que lo ofendió Pero si el resentido Está ahí Donde está El que lo ofendió Hermano Yo también Lo he vivido Yo también Soy del mismo Material suyo Que feo es estar Con alguien Que lo ofendió Y usted resentido El otro La goza Pues si hermano Y como estoy Y uno siente Que traga aquí Le pega una Como escalofrío No sé si alguien Sabe lo que estoy Predicando Aquella cosita Que hermano No puede No puede ni hablar Carraspeando Ahí la garganta Porque se está muriendo Y el otro está feliz Y usted lo queda viendo Gracias Lo que me hiciste Resentimiento Hermano Juan Ahí por favor Ayúdanos Una pregunta Si El resentimiento Es algo Progresivo Porque si se alimenta De algo Quiere decir Que progresa Si 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 Así es Hermano Juan Puede llegar A convertirse Aquí está Mira aquí está Gracias Puede llegar A convertirse En otra cosa Más grave Hermano Puede ser Odio Y deseo De venganza Fíjense Que aquí aparece Lo que les decía Yo Mira lo que aparece Acá Dice que es El re Que es sinónimo De repetición Y el verbo Sentire Que es equivalente A sentir Y al sufijo El sufijo Es miento Que puede traducirse Como medio Es decir Otra vez Me lleva hermanos Al medio A la persona Que me provocó Me regresa A esa escena Y la agarro Con una persona Tremendo Pero déjeme decir Mientras busco La otra cosa Acá Este diccionario El resentimiento Sentir Una y otra vez El enojo Y el dolor Que vivimos En el pasado Y que fue provocado Por una persona O situación Que tremendo El volver Una y otra vez El visitar Al pasado Una y otra vez Volver al Y es horrible Mire le voy a decir Una cosa Que fue provocado Por una persona Fue provocado O sea yo no digo Que hermano Yo voy a aclarar algo Para que no se malinterprete Yo no estoy diciendo Que hay gente Que no hiere Y si nos hirieron Deberían por lo menos Pedirnos perdón Verdad Pero si para que nos pidan Perdón Por lo menos Hay que decirle No guarde el resentimiento Si no seale sincero Por eso que le digo Que necesitamos un amigo Si el hermano Me hizo algo Llegarle y decirle Hermano Tal vez no te diste cuenta Pero realmente El comentario Que hiciste la vez pasada Que me como 25 tortillas Me sentía penado Porque es que hay veces Uno como Por eso les he dicho Yo a usted Hay veces que por la broma La broma Hiere Y si hiere Y si hiere al resentido Que es víctima Va a ser víctima Siempre de esa persona Entonces es mejor Fíjate que aquel día ¿Te acuerdas que así? Vos bromeando dijiste Que yo Y si es cierto hermano Me las como Pero Yo te lo conté Solo a vos Me dio pena Porque ahí estaba La chava que me gusta Y la chava La chava dijo ¿Qué? Eso se come Ni crea que le voy a amasar harina Entonces lo que hiciste Con ese comentario Es que me asustaste A la cipota Entonces por favor Fíjate me sentí mal hermano No hagas eso No hermano Entonces el otro maduro No perdoname O sea lo lamento Perdoname Che que no No lo vuelvo a hacer Está bien No lo vuelvo a hacer Pero si usted no le dice Usted queda Está recurriendo Y sabe lo que hace El resentido Mire lo que dice Esta Mire Wikipedia era hermano Mire lo que dice Dice que resentimiento Es un linaje De venganza Atenuada Que realmente dice Que no pretende El que está resentido No anda buscando herir Oiga eso Que delicado Dice que no pretende herir O sea no quiere hacerle Una herida Como a él se le hicieron Dice que lo que anda buscando Es mortificarle La vida al otro O sea que el resentido Lo que mire Fíjese Usted no conocía Esa faceta de resentimiento Cuando usted mire entonces Que alguien le friega La vida a demasiada Otra persona Es que está resentido Porque el resentido Lo que busca es Es un linaje de venganza Que pretende Mortificarle la vida A una persona Entonces Entonces lo que hay que decirle Perdóname Que es lo que te resentido Que te hice mal Porque me querés hacer daño Que es lo que te he hecho O sea que es lo que hice Que es lo que Se acuerda de aquella anécdota Que no me gusta contarla Porque las cuentan así Como para mañosearle el alma A la gente De la serpiente Y la luciérnaga Se acuerda Había una serpiente Y le pone No es para mañosearle Es para ponerle la historia Que la serpiente Perseguía a la luciérnaga Y se la quería comer Y ya cuando la luciérnaga No podía seguir volándose Y le digo Pero por qué me perseguís Si vos no comes luciérnaga ¿Cuál es tu problema? Es que te quiero matar Porque me molesta Que vos brillas Y yo no O sea te odio Por tu brillo Pues o sea Hacerle la vida a cuadritos Esta verida Porque no brillaba Y la otra así Entonces el resentimiento Es un Oiga Es un linaje De venganza Es prima hermana De la venganza O sea que el que está resentido Es que quiere hacerle al otro Lo que a él le hicieron Quiere hacerle a otro Y hay veces que Por eso es que hay veces Yo lo he hablado Con algunos de ustedes En confianza Por eso es que hay veces Que cuando alguien Anda resentido Y lo que quiere Es desquitársela con usted Dice cosas fuera de tiempo Y no dice ¿Y qué tiene que ver Lo que dijo? Entonces uno dice ¡Ah! ¡Ah! Y ya sé Ya sé por qué dijo eso El hermano Ya sé, ya sé Sí es que la vez pasada Yo dije eso Entonces él la guardó Ahí la andaba El resentido habla Fuera de base Porque como usted no sabe Que lo hirió Con lo que dijo Él anda Y allá Cuando estamos hablando De política Y él sale ¡Ah! Lo anda consumiendo De a pocos Pero lo anda matando Tengo dos opiniones Y quiero dar aquí Para que oremos Hermano Juan Sí Pastor Lo peligroso entonces De todo esto Es de que si El diccionario Describe el resentimiento Como algo Que se va a mortificar Entonces ya estoy mirando Una identidad demoníaca Ahí Ya hermano Juan Bueno usted en su línea Lo ve Yo lo veo Pero usted lo ve en su línea Y en efecto Ya podría ser atormentado Por un demonio Ya viene a fastidiarle la vida Porque eso de fastidiar la vida Eso es demoníaco Eso es lo que hacía El demonio en Saúl Que no le daba paz Hasta que David tocaba Entonces si hay gente Y eso se puede dar En las familias En las familias O sea si está resentido Puedes estarle Amargando Y molestándole la vida A alguien O sea tiene que ser Cuidadoso Porque el resentimiento Acaba Pero con quien acaba Entonces donde se aloja El resentimiento Es una acción De insensatez Y si es insensato No va a haber arrebatamiento O sea hay que corregir eso Yo sé que hay gente Que hermano A quien no lo han herido Si nos quitáramos espiritualmente La cobertura Le mostrara las grandes heridas Que uno tiene De gente que lo ha lastimado Pero tranquilo No se las desquite hombre Hay veces que hay gente Que dice Yo he escuchado Si es que yo Hermano De esto nadie me lo ha contado Yo lo he vivido Y lo he escuchado Hay gente que dice No pero esta Pero que se la pego Se la pego Que le quiere pegar Lo mismo que le dice Porque no mejor Busca la reconciliación Y dice Mira Eso que me dijiste No me gusto No me gusto No perdón No lo vuelvo a hacer Está bien Mira esas bromas hermano Yo creo que es mejor Que no hagas eso Porque me incomode Fíjate Pero si usted anda buscando Después Y hay veces que le sale Más gruesa Al que se las quiere desquitar Y le saca una barbaridad Que después en lugar De hallar gracia Más bien se ganó El disgusto De todos los que estaban Ahí Y dicen No mi hermano Más bien los otros Lo corrigen Te pasaste Te pasaste No pero es No te pasaste Y el quería Que le iban a apoyar Es hermano Que buena te le echaste No te pasaste Hermano Y ya fue Que he herido Con todos los que le dijeron Te pasaste Eso está mal Eso nunca lo hubiera sido No pero es que El me ofendió Señorita Laura El me ofendió El me mintió El me dijo Que me amaba Y no era verdad Entonces hermano No no Pero está mal Lo que hiciste No está bien No está bien Si ya le dan su carrito Alguien sabe Lo que estoy predicando Le dicen a uno No no está bien Le digo Mire no estoy hablando De nada A mi me ha pasado Y cuando me pasa eso Ahí tengo a mi esposa Algunas veces Y yo amor Mira que le dije tal cosa Porque mira Me dice No amor Pero no está bien No pero No no está bien Pucha amor Le voy a apoyar Mi hombre No no está bien No me apoya Entonces yo creía Que al contarle a ella Me iba a decir Amén amor Que bueno Y yo le cuento Mirate amor Mirá que Te acordás No no está bien Lo hizo mal Eso sí Eso me extraña Y me dice todavía Me extraña que usted sea así Ay Dios Ustedes digo yo es cierto Está bueno Está bueno Entonces Ustedes creen que es por usted Es por mí también Si yo soy hecho del mismo material Y ya le decía ayer Que pueden haber Miembros insensatos Y pastores insensatos Espero que Dios me ayude Para ser libre Tenías algo ahí amor Sí Es que el resentimiento En sí pastores Es la falta de perdón Sí Hay veces Hay personas que dicen Este está resentido Con la vida Sí Y también podemos ver En nuestro tiempo Ahora le dicen bullying El bullying siempre ha existido Sí Y cuando nosotros mirábamos En nuestra escuela El cipote que siempre Quería ser el papito de todo Y entonces Bueno en mi caso Gracias que siempre los ubique ¿Verdad? Entonces Cuando usted mira Perdón, perdón Dale riguaya eso Por favor Retrocede Quiero escuchar Esa parte de tu vida No te has ministrado No No O sea que siempre Hay cipotes que quieren Predominar Ah siempre El muchacho El que quiere ser el líder En la clase Siempre hay cipotes que quieren Como golpear a los pequeños O sea Humillarlos O se cree en el gallo Que toda gallina al verlos Se les va Ah se les va a doblegar ¿Cree que todas las mujeres Las puede conquistar en la clase? Entonces Cuando usted mira Uno tuvo a sus compañeros Y usted mira la vida Así Como lo golpeaban en la casa Entonces toda esa ira reprimida Entonces ellos querían ir a desquitársela Así es Con los demás Porque hay personas Que a veces no buscan vengarse Con el que les hizo el daño Si no Buscan No buscan quien se las paga ¿Cómo es el dicho? Quien se las Quien se las debe Si no quien se las paga Quien se las paga A veces hay personas que uno En mi caso Yo las he corregido Pero es que hace tiempo Han andado mal con alguien Y uno dice Va yo me la vine a ganar Así es ¿Verdad? Entonces el resentimiento Si es La falta de perdón Y quien no puede perdonar El es esclavo El de el mismo Mire el que no perdona Además de que se quede El arrebatamiento Si muriera Se los dije con base Base bíblica Si muriera No puede ir de una sola vez Al cielo Va a un lugar de refinamiento No es purgatorio evangélico Pero si va a una cárcel Donde no puede salir Hasta que sea perfeccionado Su espíritu Así que es mejor que Por eso le digo una cosa ¿Por qué esperar Hasta estarse muriendo Para llamarme a la fulana? Pastor Perdón La palabra fulana Viene del árabe Es una de las influencias árabes En el español Viene de la palabra fulán O sea Les explico eso Porque no crean Que es malo decir fulán Entonces un fulano Es fulán Que significa esa persona Entonces ¿Qué estaba diciendo? Por meterme al árabe Se me olvidó la idea Dilo mi amor Ya me olvidé De que les iba a decir Ya los años va Pero fíjese Que hay algo tan delicado De lo que les decía Que esta persona Es esclava de ella De ella o de él mismo Yo he escuchado Y he corregido Que hay personas Que dicen A mí no me importa Si ya está muerto Aún en la tumba Dicen Tiran palabras de maldición Pero ya está muerto Ah no no Es que lo Ya muerta la persona Ya muerta la persona Usted mira Como sigue Hablan con un dolor Que son esclavos Yo creo Yo creo que Fíjese Gracias mi amor Yo creo que este ayuno Nos debe servir Para eso hermanos Porque hay veces Me da tristeza A cristianos Que podemos danzar Cantar Alabar Pero con falta de perdón Y resentimiento No puede ser Porque entonces Entonces que estamos haciendo No somos sabios No estamos puestos En la abertura Del seno materno No vamos a poder No vamos a ser dados a luz No vamos a ser dados a luz Entonces cual sería el sentido Entonces de estar en una iglesia Si no vamos a ser arrebatados Voy hijo ya voy Si no vamos a ser arrebatados Entonces yo creo que Tendríamos que sacar Eso en nuestra ocasión Le decía yo Que porque esperar Hasta que alguien se está muriendo Para pedirle perdón O pedir perdón El que se está muriendo Que triste es después Que el que se está muriendo Y no perdonó todavía Cuando podía hacerlo Ni hablar puede Que me querés decir Y aquel solo lo queda Viendo así con los ojos Que que pasó Te ofendí Perdoname Me querés pedir perdón Apretame Yo digo que triste es llegar No me estoy burlando Pero que triste es llegar así Porque no lo hacemos Cuando podemos Te perdono Si no está la persona Y no le quiere decir Y no va a ser más grande El problema Usted decida perdonar Usted en su cuarto Hoy en la iglesia Señor No está la persona No la voy a llamar ahorita Pero desde ahora Decido perdonarlo En el nombre de Jesús Lo suelto Lo saco a mi Lo perdono En el nombre de Jesús Se va toda atadura Se va en el nombre de Jesús Y usted queda libre Y queda liviano Hasta mejor se va a sentir Hasta Dios va a fluir Mejor en su corazón Un esposo Una esposa Un hijo O sea que Que se yo A quien tengamos Un familiar Un amigo Una persona Que nos hirió Que nos lastima O sea vale la pena Porque si no Lo que va a terminar Es que lo va a acabar Va a acabar Lo va a acabar Le va a destruir la vida Porque el resentimiento Acaba Con el insensato Pero además De que me hace ver Como un insensato Yo no quiero Ser un insensato Hermano Entonces El resentimiento acaba Dime hijo Pastor También yo miraba En una predica Y ahorita Lo que usted mencionaba De pastores insensatos Decía el predicador Al cual miraba Que estaba en un retiro Solo de pastores Y había pastores Que tenían resentimiento Con otros Entonces En el momento De las preguntas Que daba el supervisor Empezaban a sacarse Los trapos al sol Como se dice Y empezaban a decir Si pastor Supervisor Pero que hay de aquellos Que los miembros Que no se que Y todo eso Como que Algunos Incluso Aprovechan Las predicas Que usted puede decir Tal vez no intencional Y la usan Usan su palabra En contra de las otras personas Si Si Peligroso Yo quisiera Realmente que obtuviéramos El equilibrio Algunos pueden aprovechar Hasta como dices Josué Lo que uno predica Para citárselo al otro Decir es quitarse Lo que querían decirle Y para sonar Más espirituales Agarran la palabra Entonces ahí es donde Ahí es donde le restamos El poder que la palabra tiene Porque la andamos usando Para Ja ja Ya dijo el pastor Emanuel Usted deja de hacer tal cosa Y lo que le quería decir Era algo que ya en días Andaba en el corazón Y agarró la palabra Y agarró la palabra como juguete Como Perdón la frase De todos modos lo vamos a subir Como changoneta Y le tiró la palabra al otro Como que la Biblia fuera para eso La Biblia no es para eso O sea Si nos van a corregir Algunas cosas Está bien Pero no para andarla tirando De esa forma Termino con este proverbio Para que oremos 12.15 Y quiero que Póngase de pie si quiere Para que lo leamos de pie Y terminemos esta Esta parte ya Si ya calculó la hora Ahora si hermanos Algún día queremos poner Si ya se ha acomodado Alcolchonadita Bien bonita Yo sé que Dios nos va a ayudar Ya va a ver Dios nos va a ayudar Mire como dice la Biblia Otra acción de insensatez No hay arrebatamiento Para el insensato Extirpemos eso hermano Otra acción de insensato PDT El insensato Cree que se las sabe todas Pero el inteligente Oye consejo Le puedo dar un consejo Usted es inteligente Le voy a dar un consejo Escuche consejos Aunque usted ya sepa Lo que le están diciendo Sea humilde Chiqui Decía que muchacha Mire no hay cosa más Insensata de una persona Que le están diciendo algo Y el como ya la sabe Si yo ya se hombre Este cree que yo soy bruto Mano El insensato cree que todo lo sabe Pero El inteligente Oye consejo Hay veces a mi me dicen cosas Que yo ya se Pastor mire usted Ah si Es que bien Me parece bien Lo vamos a hacer Y yo digo Yo ya lo se Pero si yo me comporto Ah si Mano Esa revelación me llego a mi primero Usted cree que yo soy Ah ya no soy lento Yo tengo un procesador bueno Usted dice Ah gracias hermano Hermano fíjese que está Ah gracias Hermano fíjese que si puede usted Poner así Ah gracias Lo vamos a hacer Fíjese Vamos a practicarlo Y usted haga Tome aquello con humildad Porque si no es una acción De insensatez Creer que todo Todo lo sabe Aquí hay alguien que todo lo sepa Solo un insensato cree que todo lo sabe Todos necesitamos algo que aprender todavía Y vuelvo y repito Sea humilde Le doy un consejo Acepte consejo Aunque usted ya lo sepa Usted reciba Como que no lo sabía Ah muchas gracias Hermano mira que Le dicen al hermano Mira que la navaja se agarra así Buena idea fíjate Y él siempre la ha agarrado así Está bien Excelente Gracias oye gracias Que el otro crea que le dio un consejo Y usted Con humildad reciba Aunque ya lo sepa Una acción de insensatez Entonces sería Que te digan una cosa Y creer uno que ya la sabe Y presumirle al otro Ah si eso ya lo se ¿Qué me estás diciendo? No yo solo te decía Hay veces que es avergonzado El que da el consejo No yo solamente le da Hace rato O sea si yo soy alguien Ya lo vengo practicando yo Y el otro No perdón Yo solo creía que Yo creía que era lo mejor Ahora si Entonces solo demuestra Uno su inteligencia Y el otro su insensatez Amén Y amén Cierren sus ojos